Siempre me he preguntado, ¿mis suscriptores aceptarán mi voz? ¿O se reirán? ¿O dirán que soy una mierda y que siempre he modificado mi voz? ¿O de verdad aceptarán mi voz y dirán que no hay problema porque con tal que el audio sería bien chido, no pasa nada? Mucha gente todavía no tiene conocimiento a que yo en mis videos modifico la voz y obviamente esta no es mi voz real, mi voz real, literal. Sino que es una voz que yo la modifico con un programa que yo ya conozco, que por cierto lo más viejo es en el canal, ya sabrán que la modifico. Pero hay más gente que todavía no sabe que yo modifico mi voz, pero es verdad, lo voy a decir en este video. Y a continuación van a ver... Parezco pendejo. Y a continuación van a ver una diferencia de cómo es cuando modifico y cuando no modifico, así que... ¡Adelante, prueba! Ey, 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 ey. Antes de ver este video, por favor, quiero que dejes tu gran y hermoso like a este grandioso video, deja tu grandioso like. Y por cierto, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que te avise cuando suba un video y no te pierdas ningún puto video. Y ahora sí, disfruta de este video. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos el día de hoy. Nos encontramos en un nuevo y nada más para el canal porque el día de hoy no es un video cualquiera porque solamente quería decirles en este momento que voy a mostrar un audio. Ok, me acaba de trolear mi propio equipo, la concha de su madre. Bueno, bueno, compañeros, estamos aquí en la segunda partida porque la primera ha sido un puto fail porque mi puto team me ha troleado y me ha hecho la 6-4-8. Así que mira, me pongo aquí y les voy a decir nuevamente rápido. A continuación van a ver cómo es mi voz no modificada en 3, 2, 1. Madre mía, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy, esta es mi verdadera voz y esta es la modificada. 3, 2, 1. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos el día de hoy. Están escuchando a mi voz modificada. Y creo que es todo. Bueno, compañeros, creo que han visto una diferencia muy, muy, muy tremenda porque exactamente tengo la voz modificada, mi voz de mis videos, eh, eh, eh. ¿Cómo mierda ha hecho eso? Oh, shit, maikera, lo acabo de hacer, chaval, me siento bien pinche pro a la verga. Eh, 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 hijo de tu puta madre. Bueno, compañeros, solamente quería decirles que quiero que dejen en los comentarios ustedes qué pensaban, que era mi voz real o era mi voz de mentirosa, o ya sabían que modificaba mi voz de puta madre. Solamente quiero que dejen en los comentarios eso y que dejen un like a este video porque tienen que dejar un like a este video porque si no dejen un like, eh, me voy a matar, sinceramente, me mato, me me suicido y dejo la vida. No, pero en serio, quiero que dejen en los comentarios qué pensaban ustedes, que mi voz era modificada o ya sabían que mi voz, mi voz, mi voz, mi voz, que mi voz ya era modificada o recién se dieron cuenta a la verga. Madre mía, Willy, soy un proazo, chaval, merezco un Oscar. Merezco un puto Oscar a la verga. La concha de tu hermana, güey, está que me trolean a la verga. ¿Quién me va a trolear a mí? Soy el puto... A su puta madre. ¡Ay, mueres por puto, güey! Ahí está, por perro, por perro, por perro, por perro. ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Por perro a la verga! Soy el puto amo del mundo a la verga. Merezco un puto Oscar de mierda. Compañeros, están a punto de ver a Gravity Play en modo suicida. Están a punto, a punto, a punto de ver a... Tendría que cagarme en algo, sería... En el jugador que me acaba de tirar. Madre mía, compañeros, me ha tocado con una chica gamer. Quiero decirte que te amo. Quiero decir que sin ti no viviría. Quiero... Eh, puta madre, me dejaron quedar mal. Bueno, compañeros, solamente quería saber eso. Quería decirles de qué pedo. Si ustedes ya sabían que mi... Eh, es más, vamos a trolear, vamos a trolear, vamos a trolear, vamos a suicidarnos a la verga, güey. Eh, soy un puto troll de mierda. Madre mía, Gravity Troll, el mejor troll de Minecraft. PvP competitivo a la verga. Vamos a suicidarnos la concha de tu madre a la verga. ¡Ah, su puta madre! Esto es una troleada a la verga. Esto se convierte... Vamos a trolear a la chica gamer de mis sueños. A la verga, fiel. Ah, pues la he matado, güey. La he matado. Madre mía, compañeros. El día de hoy he sobrevivido y me he convertido en un... Eh, digo, me he convertido en un Pro Minecraft PvP competitivo a la verga. Por ese motivo... Eh, ¿qué pedo con esta modalidad, güey? ¿Qué verga? Bueno, con... Puta madre, me están troleando estos pendejos a la mierda. Bueno, compañeros. Esta es la última partida en la cual van a verme PvPar a la verga. Y me voy a convertir en el mejor Pro PvP competitivo de Minecraft. Sorry, Minecraft perro, eh, perrón. Bien, va de perrón. Eh, eh, ábrete, puta madre. Ábrete, 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 sésamo. Ahí está, madre mía, Willy. Porque si no la abro yo, no la da de nadie. Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete, sésamo. Ábrete, sésamo. Eh, puta madre. Eso fue muy fail. Madre mía, compañeros. Estoy preparado para el PvP competitivo. Minecraft PvP a la verga. Eh, se me acaba de laguear la concha de tu hermana. Creo que mejor vamos a hacer un corte y vamos a correr como negros. ¡Uh! Bueno, pues bueno, compañeros. Espero que les haya gustado el video. Porque el día de hoy les voy a decir que esto fue todo por el video de hoy. Así que... Exactamente. En el video de hoy acaban de ver mi verdadera voz. Espero que les haya gustado mi verdadera voz. Eh, y por cierto. No sé si usaré mi voz real. Pero pues... Bueno, voy a pensar demasiado. Pero espero que apoye muchísimo este video. Y por cierto, toda la gente que viene... La gente nueva que viene, por cierto. Soy de Perú. Soy un peruano de Minecraft PvP. ¿Te la creíste? No subo PvP. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. El que no le deje like a este video se la va a ver conmigo y me lo voy a violar. ¡Gracias!